Vamos a darle caña a este Darksiders. A ver, nos hemos quedado por aquí. Ahí lo tenemos. Tenemos Caverna Gélida en el siguiente. Dice, Vulcary necesita un ojo adivino para encontrar a Lucifer. Los jiretes se dirigen a un antiguo templo en su búsqueda. Un ojo adivino. Pues, let's go. No queda otra. Un segundo, gente que no sé cómo se escuchará. A ver, un segundo por ahí, ¿vale? Es el reino del sufrimiento perpetuo. Absorbe la desolación. Encaja con nuestro trabajo. Vale. Absorbe la desolación. ¿Tú te estás escuchando? Qué cabrón, ¿qué? Vuelnín mencionó cuatro faros que hay que encender para abrir la entrada al templo. Cuatro faros. Vamos a darle caña. Vale, ya queremos nosotros cuatro faros. Y esto es puro ya. Venga, let's go, gente. Vamos. Ven para acá, hombre. Vámonos. Cuidado con la peste esa que deja en el suelo. Otra piezocita por aquí. La vida la tenemos bien. Espera, hombre. No seas más pesado. Un poco más. No cojo. Ahí está. Lo tenemos los dos. Podemos coger los dos a la vez y reventarlo, pero bueno. ¿Dónde hay más? Falta otro más por aquí, eh. Falta otro más por aquí. Coge esto por aquí. ¿O es esto lo que tenemos que encender? ¿Qué sigue estando esto así? ¿Nos falta todavía algún enemigo? No veo a nadie más por aquí. No veo a nadie más por aquí. ¿O tengo que cambiar? Amigo. Ya sé lo que tengo que hacer. Ok. Vale. A ver, un segundo. Hostia, nunca me acuerdo ya cómo era ayer. ¿Vale? Y ahora llevamos el fuego para allá. Ahora sí. Bien. Y aún así, me sigue saliendo como que aquí tenemos que hacer algo, eh. A ver, un segundo. No me deja llevarlos de ahí, ¿verdad? No me deja encenderlo ahí. Bueno, vamos por el otro lado, gente. Vamos por lo fácil, yo creo. Vamos por el otro lado. Esto es para invocar a alguien. ¿Y esto? Lo que no sé es que es eso. No lo haremos más adelante, entiendo. Precipicios helados. Aquí tendremos el otro. ¿What? Soy dos, recordad. Vamos. Vale. Me he equivocado, ¿verdad? Ahora sí. Ven para acá, hombre. Me encanta lavándose el ratillo. Me encanta lavándose el ratillo. Otra pieza. Segundo faro encendido. Oh, yeah. Bien. Envapa, ¿cómo vamos? Bien. No me dejas todavía ponerlo. Ah, vale. Esto significa lo del caballo. Acabamos. Y ahora sí puedo activarlo. Perfecto. ¿Cofrecillo? Esto es un boss. No. Dios, esto es una bestia reventada. Es una elite, gente. Ojo. 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 Vamos a reventarlo. Vamos a cambiar. ¿Dónde vas? ¿Dónde está? ¡Qué cabrón! Se había escondido el cabronazo. ¡Un elite! De repente aquí. Mola. Esto nada por aquí. ¿Qué hace todo esto aquí? Voy a coger esto y se va a... Sabía. Me falta aumentar el daño de eso. El área. Defecto. Venga, hombre. Me falta aumentar el daño de eso, yo creo. ¿No? Ok. Esto también se van a abrir, efectivamente. Más silla. Tenemos más por aquí. Y por aquí parece que no hay nada más. Parece. Porque esto se tiene que romper de alguna forma. Se tiene que romper de alguna forma esto. No creo que se rompa así. Tiene que salir con algo para pasar por ahí arriba. Lástima, gente. Vamos por arriba. Venga. He quitado esto. Dios, el caballito ahí. Otro transporte ahí. Más cajas. Todo lo que se pueda romper, gente, no va a venir bien, ¿eh? Otra bestia. No sé si primero iría por estas. No sé si primero iría por estas. Vámonos. 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 Vamos, vamos a ir moviéndonos. Oh, qué guapo desde el aire, ¿eh? ¿Lo habéis visto? ¿Vámonos? Oh, lol. He hecho un combo ahí. Esto es cerrado. Vale. Vámonos. Ojo, ¿eh? Ulti. ¿Qué guapo? ¡Lol! ¡Qué guapo! Fiera caída. Aumenta la potencia de ataques 2,5%. Como tiene que ser. Esto aquí. Esto aquí. Y esto. Ahí. Vale. Let's go. Solo queda uno. Uno. Último. Más o menos tengo claro dónde va a estar, lógicamente. No puedo porque no puedo todavía. Ya puedo, ¿no? Tiene que estar, lógicamente, a la izquierda. Esta es por aquí. Pero... Cajas, gente. Cajas. Barriles. Todo. Tiene que ser por ahí. Vale. Esto es el inicio. Nos falta por aquí arriba. Mira. Aquí tenemos. Vale. Está complicado esto, ¿eh? Vale. ¿Cómo traigo yo ahí el fuego? ¿Cómo traigo yo ahí el fuego? ¿Dónde muevas? Vamos. Nunca hemos hecho una ulti con este. Oh, qué guapo. También está. Vamos a cambiarlo por aquí. Tiene que ser así, gente. A ver. A ver. Bien. No me deja. No me deja. No me deja. Pero desde aquí, sí. No sé cómo se hará esto. Vamos de momento para adelante, pero eso se tiene que hacer de alguna forma, ¿eh? Estos son explosivos, efectivamente. Uy, tanto. Me han reventado. Conversación. Hay que admitir que el infierno es enorme. Más motivo para darnos prisa. Lucifer reunirá adeptos mientras lo buscamos. El consejo la tiene tomada con el pobre Lucy. Con el pobre Lucy. Joder, pobre Lucy. Quiere destruir el equilibrio. Pobre Lucy. Ni siquiera sabemos qué es lo que ha hecho. Nuestra causa es justa. ¿Por qué siempre la cuestiones? Él nunca cuestiona nada, entonces, por lo que veo. A veces hay que plantearse las cosas. Dejar de jugar al soldadito bueno. Aunque es más fácil hacer nuestro trabajo sin pensar demasiado. Hermano, por tu propio bien, cierra el pico. Cierra el pico. Vamos para acá. Hola. ¿Están todos fuera? Creo que sí. Venga, descongelarse. Ok. Ha salido por ahí a la derecha. ¿Lo habéis visto abajo? Tendré que traerlo. ¿Vale? No. Ah, sí. Voy a subir el fuego. Por si acaso. Hola, buenas tardes. Que cabrón, no le puedo romper. O sea, no le puedo interrumpir los ataques. O sea, haciéndole una ejecución. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡No te vayas, cabrón! ¡No te vayas! ¡Vamos a coger vida por aquí! Y ya en la última. ¡La última! 22 minutitos ahora si activa el portal de mazmorra vale, nosotros vamos a ir para abajo porque, esta activado pero vamos a ir por aqui bueno vamos primero por la derecha que esto no lo montéis todavia venga vamos joder, en serio? vamos ah, donde vas? venga ya hombre si no tienes que cambiar vamos lol me recuerda muchisimo a la habilidad del mago tio, del del diablo hmm ojo cuidado ahi hay algo, lo veis? tiene que ser esto tiene que ser esto tiene que ser con un poder especial que de momento no tenemos desactivado que eso lo tenemos que hacer mas adelante supongo vamos para aca cofrecillo plas cofrecillo buenas tardes, lo dicho ojo que tiran mierdas buenas tardes todo afuera perfecto muchas mas almas ahi ahi tenemos otro cofre no no, hijo de que combo me han hecho ahi hola amiguitos pero vamos a ver vamos a ver como puede teletransforzarse tan rapido wow pues me queda muy poquita vida con este vale vale wow pues me queda poquita vida si esto me revienta bien ahora si puedo coger el cofre o sigue estando todavía bien almería andante te encuentro 5 mejores elementos de guerra mantén pulsado y chamuscador para girar sin parar cada vez que te muevas y descargas enemigos caja perdón prende fuego a un enemigo usando durante un periodo de tiempo pasiva aumenta la permanencia de la potencia de ataque por cada tipo de munición adquirida vale equipo de chamuscador y es como si no esta nada mal eh área esta de puta madre la habilidad pasiva con el semuscador equipado durante un ataque de boracaos te da la posibilidad de infligir daño y prender fuego a los enemigos causando no esta nada mal y cofrecillo son teletransportes gente no me deja hacer absolutamente nada vámonos de momento no me deja hacer absolutamente nada tío vale pues nos vamos a dar en medio de las mazmorras lógicamente vamos a continuar aquí esta entramos entonces habrá voz polgrim podría habernos avisado de que esto se desmorona este lugar es más viejo que él hay que andar con cuidado pues aplícate el cuento para que ni nada más vale ojo de momento no se puede abrir que supongo que se abrirá más adelante este puente parece muy seguro no hay nada seguro en este reino menos mal que estas aquí para corregirme vamos a coger este y se van a escoger los todos abajo que moneda del parquero vamos a ver vamos a ver vamos a ver otra monedita no se descongelan estos eh no puedo hacer no puedo sacar aquí el caballo no puedo sacar aquí el caballo ok ahora si no logramos andar con cuidado mierda están muy lejos los otros vamos ese ataque bestial ese combo medio combo no hay mucho combo tampoco vale ojo bien venga ya hombre venga ya hombre ojo que me da venga ya no lo vamos a parar tampoco con eso me falta mucho daño aquí eh ojojojo ahí lo tenemos wuuh hay más ojo eh hay más ojo eh vamos oh me encanta la música tío ah que están me está empujando el aire gente ah lo veréis si me quedo quieto me si me no me cuesta ahí un poquito ahí pero me cuesta andar eh mirad primero con los arqueros ojo 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 vámonos no 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 quieto No Vale, no puedo atravesar el enemigo Está claro Oh, qué cabrón Me empuja el aire, tío Mira que lo he dicho antes No me voy a matar No hace falta Ojo con el aire Me cuesta Está todo calculado, gente Estaba todo mal que calculado Las almas, por cierto Dejo un borrón ya, eh No he conseguido 5.000 Ah, se abre Puente antiguo ¿Se va a caer el puente? Tiene toda la pinta, eh Lol Lol No Me he caído, tío Empezaba desde el principio Vamos fuerte Hay tiempo de sobra No hay que precipitarse Ahí lo tenemos Por los pelos Mapa Perfecto Esto para llamar a alguien Continuamos Continuamos Con las Almas Vale ¿Y cómo quiere que haga esto? Vale ¿Cómo ¿Cómo queréis ¿Cómo queréis Que haga esto? ¿Aquí? A mí no entender Cómo quiere que coja yo esto LT En eso estoy LT es este Para hacer esto No sé ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, en medio ¿Puede ser? Joder Manda a huevo la cosa Manda a huevo la cosa Apertura Bomba del vacío Ahora sí podemos crear portales Vinculados a... Perfecto Esto es lo que decíamos antes Punta y lanza Para crear el modo de apuntar Perfecto Tesorero ¿Qué artefacto es este? Está vibrando ¿Lo notas? Por eso voy a poner un poco más Un poco más Que es nueva Gente Y ahí está Se ve un poquito más Igual tiene algo que ver Con estos símbolos tan raros Así que no eres solo músculo, ¿eh? A ver Ah Vale Cataclismo Y hemos dicho que... ¡No! Hostia mierda Me equivocado Vale, un segundo, gente Ahí la tenemos Esto es para acá A ver Un segundo Esto aquí Y esto Ahí Bueno, no me deja cambiarlo, ¿no? Pues nada Vale, lo hace él Como leches Vale Eso me pasa por no leer la guía Eso es lo que simplemente me pasa A ver Un segundo, gente ¿Qué cojones? Bomba al vacío ¿Cómo leches utilizo yo la bomba del vacío? ¿Con de sombra? Es que no lo sé Qué grande, gente Vale Este lo que hay que hacer es Eso Pero esto hay que cambiarlo Estos son balas sinfonitas Que no tengo ni puta idea, tío O sea A ver, un segundo, gente Porque si no Para diario Estos son los diarios Que hemos ido consiguiendo Vale Esto lo tenemos aquí Estos son las ejecuciones Guerra No puedo creer, gente Que no sé Que no sé cómo se hace A ver Ahora Ostras A ver A ver Vale Menos mal Lol Lo que ha costado Vale Vale Ha costado, gente No hay ningún camino Maldito ser Tranquilo, hermano Seguro que hay una salida Démosle al coco Prefiero usarlo para noquear enemigos Vale Vale Está claro Lo que hay que hacer es Perfecto Ahora debemos coger esto Tirarlo aquí Y explotarlo arriba Eso Eso era Esto era lógico Me ha costado más lo otro Esto O se puede subir por aquí mismo Ah Es simplemente por aquí Vamos Vamos Cerro la puerta Vamos Agobio mucho más con lucha Y prefiero ir con guerra, gente Lo que hay LOL Son muy lentos estos Vamos Uh Abre la puerta Por favor Por aquí tenemos algo más Esto supongo Se podrá romper Dentro de poco Será la siguiente habilidad Entiendo Pues pero por lo menos Lugar al sagrado del ojo Podemos subir O por la derecha Te das puerte a la Garganta del viento gélido No me interesa ahora mismo Supongo que tenemos que seguir rectos No puedo invocar el caballo ¿Están invocándolo? ¿Están invocándolo? ¿Vale? Venga ya hombre Estamos con la cinemática Venga ya Ojo Venga ya ¡Vámonos! 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 ¡Hijos de puta estos! ¡Vámonos! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Venga, ese último movimiento no me lo esperaba! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Lo tenemos ya al final! ¡Uf! ¡Ostras! ¡Qué tensión, loco! ¿Podemos seguir para adelante o podemos seguir por aquí arriba? Más símbolos. ¡Malditos acertijos! A ver... Ahí tenemos uno ya, entonces. Nos falta el otro. El otro portal está aquí. ¿En serio? ¿En serio? Bien. Yo creo que por aquí ya estaría... Esto por aquí no hay nada. ¿Vale? Por cierto... Y eso se abrirá, supongo. No es muy complicado esta parte. Y eso es... ¿El oráculo? Parece el ojo de Sauron, tío. Este debe de ser el ojo que quería Puldring. ¿Qué crees que va a hacer con él ese cadáver flotante? Supuestamente ayudarnos a encontrar a Lucifer. Supuestamente. Vale. A menos que este chisme le dé poder infinito y lo use para dominar el universo. Tu imaginación resulta agotadora. Bulkrin no creo que haga eso. Cosas más raras se han visto. Capítulo 4 completado. Sin boss. Interesante, eh. Capítulo 4 completado. Sin boss. Ahí hay miniboss y demás, pero un poquito más. No camino al vacío desbloqueado. ¿Ya se puede ir para allá? ¿Si queremos? No, ya no. A ver lo que nos dice Puldring. Maravilloso. Maravilloso. ¿Quieres un momento a solas con el orbe, Bulgrim? Combinándolo con el núcleo de Ascuas podremos seguirle el rastro a Lucifer. Comenzaré el conjuro. Ojo. Samael. Samael. Sea lo que sea lo que estés tramando, termina aquí. Dinos lo que sepas o probarás mi espada. Ojo, eh. Samael es el malo del primero, que es lo más gracioso todo. Digo, como ya te he dicho, no tengo nada que ver con el plan de Lucifer. Si por buen anfitrión te refieres a mandarnos a cada rincón del infierno, haciéndonos arriesgar la vida por unos cuantos pedruscos, sí. ¡Ja! El ojo ha encontrado rastros de la oscura esencia de Lucifer. Parece que ha visitado al demonio Amon. ¿Amon? ¿Lucifer conspira con los maestros del infierno? Directamente. ¿Ese gusano gigante? Jinedes, ¿por qué no vais a su casa y le aplastáis la cabeza de mi parte? ¿En serio, Galas, seguimos la orden de Samael? Samael, no somos tus recaderos. Solo servimos al consejo. Solo al consejo. Yo os ayudaré a encontrar a los otros maestros. Si se han unido al plan de Lucifer, encontrarlos será útil para todos. Empecemos con Amon. Esta es una alianza temporal hasta que deshagamos el plan de Lucifer. No durará ni un minuto más. Que cabrón. Que se os dé bien la caza, jinetes. Estaremos en contacto. Nueva misión desbloqueada. Vamos por allá, gente. Bueno, no. Vamos a ver qué leche podemos comprar. Nos interesa. Los potenciadores. El cerebro es la poción de manadas, poción de ira, trueno, disparo de relámpagos, disparo de núcleos. Desbloquea el núcleo de criaturas de lanzada de nivel 1. Revivir a un jugador. Tu salud máxima aumenta al 10%. Lo compro. Perfecto. Sí. Hagamos negocios. Aumenta el núcleo de criaturas de lanzas sombras. El revivir a un jugador. Tu salud máxima. Desbloquea el núcleo de criaturas tal. Clon de sombras. Las balas de clon de sombras rebotan. Heyser de espadas aumenta el radio de Heyser. 25%. Lo quiero. Un 50%. Lo quiero. Y esto es. Desbloquea el canal. Aumenta la potencia de ira. 2%. Vale. ¿Y esto qué es? Mejora el tiempo de esquiva 2 unidades. Y ahí lo tenemos. Un poquito más de esquiva. Núcleos sobre todo. Vamos a ir comprando esta vez. Espero que matéis mucho. Todos nos...